¡Suscríbete! 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 Buenos días, como ya bien sabes te queremos hacer la prueba para un equipo de fútbol femenino. Necesito que me mandes una foto con la camiseta más ajustada que tengas para saber tu talla para la equipación Vale, un momento A ti te espero No tardes, por favor Necesito que me mandes una foto con la camiseta más ajustada que tengas para saber tu talla de la equipación Vale, un momento No tardes, aquí te espero, Lucía Oh sí, ya tengo tu talla, gracias, Lucía De mañana seguiremos con pantalones Vale, gracias Para mí, os, y no llegues tarde a las pruebas del equipo No te preocupes No tanto Hola, buenas, Pablo Como ya bien sabes Te hemos fichado para, bueno, queremos que haga la prueba para las inferiores del Betis Necesito que haga una serie de esteramientos con el culo para la cámara Para yo ver si doblan las rodillas o no Y preferiblemente que sea un vídeo Porque fotos después las puedes doblar Y como ya sabes Es el viernes 17 de julio Y no llegues tarde, por favor Oh mira, ya me ha mandado el vídeo Pablo Bien, bien Vamos a hacerle captura de pantalla Papá, que un entrenador de fútbol nos ha elegido para jugar fútbol Y es que nos pide unos vídeos pero no vamos a, eso es mucho, muy extraño Y no sabemos por qué, amiga A ver, a ver Sí, sí Pues ahora vamos al despacho, mío Vale, pues yo tomaré contactos sobre esto y yo me lo voy a decir Vale, muchas gracias, Dios Teo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola, como me ha dicho el padre de Mayari y de Carmen Me ha dicho que os está pidiendo un supuesto entrenador Un par de fotos indebidas ¿Es verdad que os pasa a los seis? Sí Vale, pues ahora se llamé ya a la, a la, a la, a la civil Y me dijo que, que lo van a arrestar esta tarde Graciasí ¿Qué pasa? Muchas gracias Gracias.